Hola a todos, hoy vamos a adentrarnos en las sesiones operativas. ¿Alguna vez te has preguntado cuándo es el mejor momento para operar Forex? Bueno, aquí lo vas a descubrir. Vamos a sumergirnos en las tres sesiones operativas principales, Asia, Londres y New York. Así que quédense conmigo que vamos a comenzar. Primero, es importante que entendamos qué son las sesiones operativas y estos son los horarios en que los mercados están abiertos para la negociación de divisas. Estos horarios pueden variar según tu zona horaria. Comencemos con la sesión asiática. Esta sesión opera durante el horario en que los mercados asiáticos están activos. De hecho, si estudias la acción del precio, verás que los pares asiáticos como el JPY, el NZD y el AUD son más activos. Estos pares tienden a tener movimientos interesantes durante ese horario. La sesión de Londres es una de las más importantes. Aquí es donde verás movimientos notables en los pares EURO-USD y GBP-USD. La coincidencia de la apertura del mercado de Londres y el cierre del mercado asiático crea una alta liquidez y volatilidad que crea movimientos interesantes en esos pares durante ese horario. Por último, tenemos la sesión de Nueva York, que es una de las sesiones más operadas a nivel mundial, en donde veremos una buena acción de precios en lo que son los pares mayores y los índices de la bolsa de valores. Y si hablamos de sesiones operativas, tenemos que hablar de los Killzone. ¿Y qué son los Killzone? Según iCity, los Killzone son unos horarios específicos durante cada sesión operativa que se caracteriza por una alta volatilidad. Básicamente, hay cuatro Killzone. El Asian Range Killzone, el London Open Killzone, el New York Open Killzone y el London Close Killzone. Cada Killzone tiene sus propias características y es adecuada para ciertos pares de divisa en intervalos de tiempo en específico. Al final, la gran ventaja de conocer las sesiones operativas es que puedes ajustar tu estilo de trading a tu estilo de vida. En resumen, las sesiones operativas son fundamentales y conocer sus características puede hacer una gran diferencia en tu estrategia. Eso es todo por hoy. Espero que esta información te haya sido útil. Y si te gustó este video, dale like y recuerda suscribirte para más contenido. Y nosotros, nos vemos en la próxima con The Funded Trader.